Y bueno, bueno, bueno amigos, Luis el bicho Palma se ha quedado fuera de la convocatoria de la selección nacional de Honduras y este es el tema que más está hablando en las redes sociales. Y es que sí amigos, como todos sabemos, ya hoy tocaba pues la convocatoria de la selección nacional para enfrentar pues a goyana francesa y también a la selección jamaiquina en lo que resta de la Nation League. Y es que sí señoras y señores, Reinaldo Rueda pues como es de costumbre ha sacado una convocatoria bastante sorprendente y es que bajas totalmente considerables para esta nueva convocatoria y algunas totalmente agradables. Y es que sí amigos, una de las grandes sorpresas es la no convocatoria de Luis el bicho Palma, el jugador del Celtic de Escocia que todos reconocemos que actualmente no la está pasando bien. Es por eso que mucha gente está de acuerdo con la no convocatoria de Luis Palma. Si ve que es cierto, los reemplazos en teoría podrían ser José Mario Pinto y Michael Chirino que serían dos de las nuevas convocatorias para esta doble jornada de la Nation League. Para mí es una hermosa oportunidad para José Mario Pinto, futbolista que ha sido apartado de la selección nacional de Honduras por bastantes ocasiones. Y me parece que tiene una oportunidad de oro para demostrar de que merece estar en la selección nacional. Y es hora o nunca, es ahora o nunca José Mario Pinto que tenés tu oportunidad para callar boca y para demostrar a esas personas que te mencionaban como que eran futbolistas solamente de equipo y que de selección nacional no tenían que convocarte. Creo que ahora tenés una oportunidad totalmente brillante, más con la ausencia que está pues la de Luis Palma, ya que sabemos que la ausencia de Luis Palma puede ser muy considerable, ya que pues a pesar de que el jugador no esté jugando en los partidos con el Celtic, todos reconocemos que tiene el talento y tiene la capacidad para estar en la selección. Pero bueno, Reinaldo Rueda le ha dado un descanso a Luis Palma para que pueda reactivarse con su equipo y no preocuparse en la selección nacional. Me parece una opción totalmente válida para lo que es Reinaldo Rueda, ya que está pensando en el jugador y está pensando en su futuro. Entonces lo que él quiere es que Luis Palma esté tranquilo con su equipo el Celtic y no tenga otros problemas psicológicos con la selección nacional, ya que sabemos que si Honduras pierde o queda eliminado de la Nation League, obviamente Luis Palma eso lo va a cargar encima. Entonces lo mejor es que él se esté concentrado con su equipo para volver a recuperar su titularidad y así pues el director técnico Brendan Roger lo esté utilizando más constante. Por eso creo que es una opción totalmente válida la que ha hecho Reinaldo Rueda. Pensando más en sus jugadores, en lo que siente Luis Palma, en lo que está pasando actualmente y con la experiencia que tiene pues Reinaldo Rueda, sabemos que esta situación podría ayudarle mucho a Luis Palma. Otra de las sorpresas es Jorge El Toro Bengoche, un jugador que actualmente está volviendo a ser ese jugador goleador y que sabemos que en la selección nacional no lo ha demostrado. Creo que es una hermosa oportunidad también para Jorge El Toro Bengoche, que no sabemos si lo va a utilizar, ya que si miramos los delanteros que están para estos partidos, es bastante complicado ya que están en el Chocorosano que viene siendo titular con el equipo de Reinaldo Rueda, Brian Roche que es el segundo delantero del equipo de Reinaldo Rueda, está Rubilo Castillo también que viene haciendo goles también con Reinaldo Rueda y probablemente sea la tercera opción Jorge El Toro Bengoche. Si bien es cierto yo lo pondría El Toro para ver que tiene la capacidad, ver que demuestra El Toro Bengoche ya que viene encendido con el gol con el equipo de Olimpia y espero realmente que me calle la boca ya que yo he sido uno de los más criticones para El Toro Bengoche ya que realmente pues El Toro con la camiseta de la Olimpia no hay ningún tipo de duda de sus capacidades, pero sabemos que cuando va a la selección o cuando sale del país, realmente El Toro como que se olvida de cómo jugar al fútbol, entonces esperamos que El Toro Bengoche nos calle la boca en esta convocatoria de Reinaldo Rueda. Así que a los demás amigos son jugadores que realmente se merecen la convocatoria y la verdad pues sinceramente son las únicas sorpresas. En la convocatoria de Reinaldo Rueda hay muchas sorpresas, pero algunas son totalmente válidas. Obviamente se vuelve a quedar sin convocar a Rommel Kioto y tampoco habrá a Jonathan Rubio, un jugador que estaba esperando la convocatoria para esta temporada, pero sí, la verdad que siento yo que Reinaldo Rueda pues está pensando muy bien las cosas y bueno, a pesar de las polémicas yo creo que es una buena convocatoria, pero obviamente lo de Luis Palma puede ser una baja sensible para la selección nacional y aunque se convocara, siguiera siendo baja, porque creo que hoy en día Luis Palma es un jugador totalmente diferente a lo que ha sido al inicio de este año, por lo tanto yo creo que Luis Palma se merecía ese descanso, Luis Palma tenía que tener ese descanso para reactivarse, para volver a ser ese Palma que nosotros conocemos. Entonces pues le viene bien un descanso al hondureño Luis el bicho Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!